A continuación, las palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y felicitaciones a las artistas que han dado calor y vida a esta inauguración. Siempre es bonito inaugurar obras que han hecho otros sin que el gobierno haya tenido que poner la plata. Pero también estaré en Talara cuando se inaugurará, que será en un tiempito todavía. Una vez que en España se forme un gobierno, se podrán finiquitar los créditos que van a ir a Talara. Quiero felicitar a todos, a SACIR, su consejero delegado aquí, Manuel Manrique. Obviamente a don Antonio Rufao, a José Manuel y a todos los que han participado aquí. A los trabajadores ingenieros que han logrado cero accidentes, lo que realmente es un récord digno de imitarse. Aquí tenemos dos grandes temas, la inversión y el ambiente. La inversión es una inversión de 470 millones que va a estar seguida de otros 300 millones, o sea, vale decir casi 800 millones de dólares en estos dos proyectos. Me reservo el discurso de la gasolina para dentro de dos años, pero vamos a hablar del diésel ahora. El diésel sigue siendo el combustible principal para todo el transporte comercial en el Perú. Es cierto, ministro, que es muy bueno tener gas en las ciudades, pero si uno sube a Ticlio con gas, no vas a llegar muy rápido ahí, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a ir a Ticlio. Entonces, esto es un proyecto muy importante, pero lo importante aquí es atraer inversión. Inversión local, inversión extranjera. Si el Perú quiere salir adelante, si queremos ser un Estado moderno que sea miembro de la OCDE, la OCDE, como le dicen algunos, en unos años, tenemos que invertir. La tasa de inversión que estaba cercana a 30% del producto se cayó en los últimos años. Tenemos que revivir eso, con inversión privada, infraestructura y también inversión estatal en las cosas fundamentales, como por ejemplo la salud, la educación y el saneamiento. O sea, la inversión es lo principal. Y tenemos que preguntarnos siempre que tomemos una decisión, ¿esto ayuda a invertir? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, entonces deberíamos pensarlo tres veces antes de dar esa medida. El tema del ambiente es fundamental. Lima es una de las ciudades más sucias de la costa del Pacífico. Y lo podemos cambiar. Y esta inversión aquí va a empezar a cambiarlo, así como el transporte a gas empezó a cambiarlo unos años atrás, tenemos que impulsar el transporte a gas en las ciudades, eso sí. Pero el ambiente en general no solo es un tema de buenas refinerías, es un tema fundamental para el Pegú. Nuestros ríos están contaminados. El lago Titicaca está contaminado. Tenemos una serie de proyectos que vamos a impulsar para que dentro de ojalá cinco años seamos un país orgulloso de su limpieza, de su medio ambiente, de su belleza y podamos competir con los mejores países de Europa, de Norteamérica, en esta competencia que es la que nos va a llevar a la modernidad. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias a usted, señor presidente. A continuación se va a develar la placa. Por favor, presidente Kuczynski, señor Antonio Grupao. Uno, dos, tres. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Saludemos. Saludemos.